Nos amaremos hoy, nos quedaremos hasta que amanezca Hoy lo viviremos y que no te importa que a tu no parezca Nos amamos, esa es la verdad, nos quedaremos en la realidad Lo demás, que importa Hoy nos amaremos hoy, navegaremos con el arma abierta En mi vida la gente, ellos ya no existen en cerrar la puerta Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No mi amor Hámbame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Hámbame y déjame amarte a mi manera Que diga la gente, lo que quiera Este amor no es fácil de encontrar, no lo vamos a sacrificar No mi amor Hoy nos salvaremos, hoy nos quedaremos hasta que amanezca Un cuerpo tan frágil, el nido de fuego y la mañana es fresca Es propicio el tiempo para amar, no lo vamos a desperdiciar No mi amor Hámbame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Hámbame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera Hámbame y déjame amarte a mi manera Tómame, sediento de ti mi cuerpo espera Hámbame y déjame amarte a mi manera Y que diga la gente Lo que quiera 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 Gracias.